Hola y bienvenidos, mis queridísimos Estamos aquí porque hemos venido Si no lo estaríamos chavales Y estoy con casi mucho Y con Raptor el conejo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero yo toda mi vida pensé que era un Velociraptor, no un conejo Que no es un Velociraptor, que es un conejo De toda la vida, hombre Es un Velocinejo Un Velocinejo y le gustan las zanahorias Soy un ratoncito, eso es lo que soy Tienes oreja de conejo, míralo Hemos venido a cazar al conejo ¿Sabes? Porque si no no estaríamos Y si tuviéramos no estaríamos Porque estaríamos donde no estaríamos Que no es así, así no es No te lo sabes Estamos porque estamos y no estamos porque no estamos A ver, voy a explicarle cómo va el juego Uno tiene que ser el conejo Que no sé quién va a ser No sé quién puede ser el conejo Y los otros dos Tienen que ir a cazar al conejo Y el conejo pone trampas Pues creo que es mejor ¡Y yo tengo oreja de conejo! Mejor conejo Un roso polar ¡Tú no! Un roso polar Un roso polar se ha convertido ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve, conejo! ¡Vuelve! Vamos a comenzar del modo De que nos vamos a separar en dos equipos Casi mocho y yo los cazadores Y tú el conejo ¿Vale? ¡Vamos, casi! Aquí Tú y yo aquí Y el conejo al lado ¡Ahí! Ahí, vamos Y ahí va a cazar al conejo ¿Eh? ¡Uf! ¿Dónde está el conejo? ¡Chalo, estoy viendo! ¡Ahí está! ¡Conejito! ¡A por él! 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 ¡Se ha metido! ¡Se ha metido! ¡Se ha metido! ¡Se ha metido! ¡No! ¡No! ¡No velo! ¡No puso huevos! ¡Guarda! ¡Huevos! A ver, voy a coger uno ¡Hola! ¡Que son trampas! ¡Son trampas! ¡Son trampas! ¡No, no, no, no! ¡Vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Que nos mata! ¡Que nos mata el conejo! ¡Qué listo! ¡Qué conejo más listo! ¡Qué conejo más listo! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chaval? ¿Dónde te crees que vas? ¿Dónde te crees que... ¡Pum! 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 Ahí está Zanahorias Y le llevamos a algún sitio Luego le hacemos una mojada Me gusta la idea Sí, sí, sí ¡Vale! Mira, mira aquí hay una cueva Aquí hay una cueva Mira aquí, mira aquí Ponemos aquí Una zanahorita Así, así Pues fresquitas ¡Muy! Que le gustan mucho a él Déjalas ahí, ¿eh? No las cojas No, pero la esa no ¿El mariposero no, no? No, eso no Vale, vale, vale Y aquí nos encontramos ¡Aquí, aquí! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí viene, 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 viene! ¡Aquí hay una zanahoria! ¡No me comas! ¡Oh! ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Que no me, que no me, que no me ¿Qué está ahí? ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí no! ¡Ala, ahora! ¡Por qué juegan así con mis sentimientos! No somos muy tramposos ustedes dos No somos muy tramposos, somos muy buenosos Escucha, vamos a hacer ahora lo siguiente Ahora vamos a ser dos conejos, ¿vale? Raptor y yo vamos a ser conejos y casi mucho cazador ¿Qué os parece? ¿Sos la mente? Vamos aquí Veo que me quieren hacer trampa Soy un huevo ¿Dónde vamos? ¿Alguien puede quitar esa música? ¿Dónde vamos? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Seguro? Sí, sí, sí ¿Qué le quiere hacer? ¿Lo haces antes? Hagamos eso, mira, sí, sí, mira, mira Hay que colocar huevos aquí, mira aquí ¿Cómo se colocan, Jiki? ¿No puedo? Con la cú, con la cú, con la cú ¿Ah, con la cú lo sueltas? ¿Y ya está? ¡Hala, qué bien! ¿Dónde están mis conejos? ¡Anda a llamarlo, anda a llamarlo, tíma! ¡Estamos en una cueva! ¿Cómo se puede cenar conejos? ¡Estamos en una cueva! ¡Estamos aquí! ¡Veo las orejas! ¡Veo las orejas! ¡Veo las orejas! ¡Ay, no voy a la veo! ¡Veo aquí, casi mucho! ¡Miren, quiero ser su amigo, miren, miren! Sí, yo también, te estoy regalando huevos de Pascua ¡Qué rica zanahoria! ¡Miren, miren! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, zanahoria! ¡Oh, zanahoria! ¡Oh, zanahoria! ¡Mueren, conejos! ¡No los ve! ¡No los ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Cara, se ha quedado tan loco! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No quiero agarrar esos huevos! ¡No quiero agarrar los huevos! ¡Venga, conejitos! ¡Me ponen huevos! ¡Se los come todos! ¡Se los come todos los huevos! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Ahora el que caza es raptor, ¿vale? ¡No, el que ya, ya! ¡Y ustedes dos son choncon choncon estos! ¡Ya, vale! ¡Métense, metense, metense! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver cómo me veo! ¡Ay, sí! ¡Mira qué bonito que soy! ¡Qué bonito! ¡Corre, que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Corre, corre! ¡Corre que viene! ¡Es un conejo que está en serio! ¡Que nos persigue! ¡Que nos persigue! ¡Que nos persigue! ¡Puedo poner bombas! ¡Claro que puedo poner bombas! ¡Claro que puedo poner bombas! ¡Claro! ¡Son huevos! ¡No son bombas, son huevos! ¡No se me pone la bomba, carajo! ¡No, no, no! ¡Vale, yo tengo aquí un secreto que he visto antes! ¡Mira, mira! ¡Uh! ¡A ver! ¡Es muy malo! ¡Que no puedo entrar! ¡No puedo entrar! ¡Que te haga el culo muy gordo! ¡Que no puedo entrar! ¡Que viene el rato! ¡No, que viene el rato! ¡Corre, corre! ¡Huye, huye! ¡Huye, corre! ¡Vaya conejo más lento! ¡Que conejo más lento! ¡Que conejo más lento! ¡Madre mía, madre mía! ¿Dónde está? No, no te he visto. No te he visto, no. ¡Qué tal el rato tuyo! ¡Cállate, raptor! ¡No! 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 ¡No, tu prima! ¡No, no, no! ¡Tómatelo! 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 ¡Y tú con quién más! ¡Casimocho! ¡Y tú con medos! ¡Casi me mata! ¡Casi me mata! ¡Casimocho y tú con medos! ¡Mala gente! No, si eso se ha perdido, no soy conejo, ahora soy raptorejo Es raptorejo Un raptorejo Vamos, vamos Vamos, vamos Ah, no, el raptor está aquí Está aquí, el raptor No, no, no Tengo que comer zanahorias Tengo que comer zanahorias Por Dios Por mi primo Me ha matado Me ha matado el raptor Se me ha ocurrido otra cosa Ahora, yo voy contra vosotros dos Vosotros dos sois conejos Y tengo que encontraros Y daros caza a los dos Venga, meteros aquí Y me meto yo aquí Soy cazador Doctor raptor, ¿dónde vamos? Soy cazador Nos veo, ¿dónde estáis? No estamos en la cueva Ah, vale, no estáis en la cueva En la de siempre En la cueva de siempre Ah, 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 ah Cuando te has quedado de vida Conejito Dale, raptor, ¡as IVA! No hay o no, no hay o no ¡Nas no hay o no! Dale, raptor, no hay o 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 no hay Ahí tienes zanahoria, tío Toma, 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 yo te doy de esto Yo te doy de esto, ven, ven, toma Toma, ven, ven, conejito, ven Toma la zanahoria Si las zanahorias te gustan a ti y a mí, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡No, tu prima! ¡Tu prima la coja! ¡Ese no vale! ¡Ariol! ¡Ariol! ¡Mira, mira, mira! ¡He escapado, he escapado! ¡Eh, eh! ¿Pero por qué me pegaste? ¡Cómo me pegaste, tío! ¿Por qué me pegaste? ¡No, no, no! ¡Que te reviento! ¡Estás matado! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Me ha liado! ¡Me ha dejado un corazón! ¡El tío! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Dio, me dio corazón! ¡Va a quedar aquí! ¡Me va a quedar aquí! ¡Me estoy recuperando vida! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Es para aquí! ¡No! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡No se puede encontrar los parejos! ¡Ve! 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 Vamos, ahora voy a hacer yo la misma, voy a hacer yo la misma, pesaos Os voy a hacer yo la misma Es muy fácil, nos estáis copiando la estrategia, es muy fácil Es que nosotros tenemos que cogerlos por detrás Por detrás no, eh, por detrás no me coge nadie, chaval Toma, 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 se ha quedado loco No, 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 no me pilla, casi mucho Casi, chancho, ven aquí, ven aquí Casi mucho, ven No, 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 no Que viene, que viene, no, no Me mataste, me mataste No, 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 no me mató Desapareció, desapareció Ni me ha matado a mí, ni al lado a mí ¿Dónde está? Se fue arriba Hola, hola, dale la vuelta No, 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 no Ven, ven aquí, ven si tienes lo que hay que tener Ven si lo... Tengo, tengo huevos No tiene huevos La pisao él Y lo pisao él Cuidao, cuidao casi mucho ¡Jajaja! No, 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 no No, no, no Es que me dio un corazón, casi mucho No me pegues No me pegues, eh Tengo que comer zanahoria, mirad Qué rica Es verdad, qué rica Cuando venga le voy a pegar con el monujero ¡Toma! 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 ¡Toma que te cago de a ti! ¡Te cago de a ti! ¡Te cago de a ti! ¡Qué paquete! ¡Lo ha tirado! ¡Lo ha tirado! ¡Lo ha tirado! ¡Jajaja! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué buenísimo! ¡Soy invisible! ¡Soy invisible! ¡Soy invisible! ¿Por qué? Pues nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, compartidlo con vuestros amigos Sobre todo con vuestras amigas Darle a like Suscribiros a los canales Que está en la descripción Yo estoy invisible Y Raptor también Así que no sé No sé qué pasa A mí me ven A ti sí te veo, Casimocho Es el protagonista ¡Es el protagonista! ¡Vamos! En el próximo vídeo ¡Suscríbanse al canal de Timba! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!